El modelo de helicóptero El modelo de helicóptero Tiene unos cuantos Hueys, como veis Con diferentes tipos de armamento y características Tres Bell 412 Que son estos Son una especie de Hueys, pero más modernetes Con dos turbinas Rotor de cuatro palas Y un Black Hawk Y luego cuatro helicópteros Rusos Dos MI-17 y dos MI-8 A lo que vamos Porque No voy a ponerme a hablar de Que tal aspecto Tiene, a mi me parece que tiene un buen aspecto Pero es que no soy ningún experto En texturas A mi me dejo impresionar Simplemente sin analizar demasiado Es decir, yo veo este helicóptero Y me parece que está chulísimo, que tiene aspecto real Me llama un poco más La atención el blanco nuclear del morro De ese helicóptero Pero Pero Bueno, si está un helicóptero Real Pintado de blanco nuclear Y muy limpito Pues puede tener Este aspecto Los tubos de pitot Tienen un aspecto un poco más falsete Pero Pero bueno El aspecto en general De los helicópteros del MOT Mira ese 412 Que bonito que es, eh Está chulo, está chulo Indudablemente Vamos a lo que nos interesa Que es la dinámica De vuelo Y la adaptación Al modo avanzado de vuelo Pues lo que he visto en estos Es que Están bastante bien Teniendo en cuenta Que no hay muchos Mods de helicópteros O por lo menos No tengo yo fichados Muchos que tengan El modelo avanzado de vuelo Ehh Implementado Pues el hecho de que Lo esté y se haya molestado En tratar de hacerlo bien Ya merece un aplauso La cuestión es que Bueno Tienen todavía Pequeños ajustes que hacer Igual que los Que los chicos de bohemia, eh Que los de Los helicópteros del arma 3 Los hay que están bien hechos Y los hay que tienen el El rotor limp Con bastantes deficiencias El OH Siempre me lo oí decir El OH6 Es el niño mimado Está Está fantástico El Ghost Hawk También está muy bien Pero por ejemplo El ORCA Tiene problemas Que curiosamente He detectado En el Bell 412 Osea que me da la impresión De que Esta buena gente Ha copipasteado bastante De la programación Del rotor limp De los helicópteros del arma Incluyendo los errores de este Heredando los errores de este Ehh Primera cosa que podemos mirar Si tiene Bien emulada La cuestión del trim Para ello Si yo no hago ningún Pretrimado Y tiro de colectivo Hacia arriba El helicóptero Aparte de elevarse Se va hacia la derecha Y hacia adelante Lo cual es Correcto Necesita Un pretrimado Para hacer un hover Y conseguir quedarse quieto Necesita trimar el cíclico Un poquito atrás Y un poquito hacia la izquierda Como los de verdad A ver Vamos a venirnos aquí Al césped blandito Pues acaso nos caemos A tratar de Estabilizar el helicóptero Y hacer un hover Bueno Trimo ahí a ojo Y ahora voy Ajustando Con el ajuste fino Del trimado Voy a ir dando toquecitos Para ajustarlo Y hay que decir Que se deja Se deja Y además No hace el tonto Como otros helicópteros Si yo dejo El colectivo quieto El helicóptero Ni gana Ni pierde Altitud Que en efecto suelo Es lo que debe ocurrir Bien Permite hacer un hover Muy majete Y dejar el helicóptero Muy quietecito También permite Como los pedales Antipar También está Bien programado Y suavecito Permite hacer Vuelos en efecto suelo A baja velocidad De precisión Es decir Que si tienes que Aterrizar En un En un entorno Rodeado de De obstáculos Y necesitas hacer Necesitas que el helicóptero No te haga tonterías Y se te desequilibre Y te haga Perder La orientación O el O el sentido De hacia aquel lado Está inclinado el helicóptero Etcétera, etcétera Conviene que no haga tonterías Pues Esto también está Bastante bien conseguido Y me permite Dejar el helicóptero Más o menos Donde lo he encontrado A pesar de los obstáculos Que hay alrededor También Es de agradecer La cuestión de la sustentación Translacional La tiene emulada Estaba yo haciendo un experimento Por eso también hago este video Para corregirme a mi mismo Porque estaba haciendo un experimento Que resulta que no es Válido Como yo creía La pérdida de sustentación Translacional Resulta que se nota mucho más Cuando estás haciendo La maniobra de Flair De Flare Que es... Vamos a demostrarlo La maniobra de Flare Es la maniobra Cuando vas a tomar tierra Antes para perder velocidad Sin ganar demasiada altitud Inclinas el morro del helicóptero Hacia arriba Pero a la vez bajas colectivo Para mantener la altitud Y así vas Drenando velocidad Sin ganar altitud Y cuando llega un momento En que bajas De los 50 a 40 km por hora El helicóptero pierde La sustentación Translacional Y tiene tendencia Como veis ahora A perder altitud Perder altitud Perder altitud Y casi estamparnos con el suelo Como no andemos listos Esa pérdida de sustentación Translacional La aprecio mucho Porque es muy realista Es correcto Que haga eso el helicóptero Pero el modo que estaba usando Para comprobar Si hacía una buena ganancia Y pérdida de velocidad De sustentación Translacional Resulta que he comprobado Bueno, he comprobado Con el DCS Que es un simulador Más realista Que yo estaba equivocado En una cosa Lo que hacía era Hacer un hover Es decir Es decir Dejar el colectivo En una posición En la que Haciendo joven Me mantiene En el aire A unos metros del suelo Luego Sin tocar el colectivo Ganar velocidad Lo cual Me debe hacer ganar Sustentación Translacional Con lo cual Sin tocar el colectivo Si yo voy a unos 70 80 kilómetros Por hora Y dejo el cíclico En su posición Neutral El helicóptero Sube Por la sustentación Translacional Y si ahora Dejo que el helicóptero Vaya subiendo Y perdiendo velocidad Hasta bajar Por debajo De los 40 kilómetros Por hora Que pierdo la sustentación Translacional La sustentación Translacional El helicóptero Cae Pero cae A una velocidad Muy moderada Yo tenía la errónea Idea De que esto Tenía que caer Pues como Como las Como las caídas Que notaba Haciendo flare Y no He comprobado En el DCS Que esta Hombre La velocidad de caída En el DCS Haciendo esto Es mayor que aquí Que es bastante más rápido Y además vas acelerando La caída Y corres riesgo De Cierto riesgo De entrar en un Vortex Pero Pero bueno No está mal Pierdes la sustentación Translacional Vas cayendo Y además Cuando llegas al punto De altitud De 3-4 metros Que es donde Había dejado el colectivo Vuelves a ganar La sustentación suficiente Para mantenerte aquí Y no darte contra el suelo Lo cual Es correcto Es Lo que hacen Los helicópteros De verdad Así que Debo corregir Y decir que la sustentación Translacional Está bien emulada En estos Hueys ¿Cuál es el gran problema Que les veo? Que además Es uno de los mayores Pues que los daños Por estrés Y el efecto De exceso de torque Y Y de entrada Y de entrada En anillos Vortex Es lo que Deja bastante Que desear Y como consecuencia Tiene Que te permite Hacer maniobras Brusquísimas Y eso ¿Por qué me jode especialmente? Pues porque Invita a la gente A hacer vuelos Que resultan Irreales a la vista Desde fuera Es decir Yo con un helicóptero real Vamos a procurarnos Tozolarnos No puedo hacer un viraje Así de bestia Ni de coña Ni menos Mantener el control Del helicóptero Después de hacerlo Ahí debería haber Petado el rotor Haber forzado el torque Haber perdido RPMs Haber caído En un anillo Vortex Haberme estampado Haber perdido El control del helicóptero Por completo Y sin embargo Eso está bien emulado En los helicópteros Que están bien hechos Del arma 3 Como el OH-6 O el Ghost Hawk Si haces eso Directamente Se te va el rotor A tomar por culo Y caes como una piedra Y aquí no Aquí me permite Hacer el bestia La turbina protesta Pero no ocurre Nada más Que la turbina protesta Y eso no me gusta Porque el tener Que tener cuidadito De no pasarte Con las Con las fuerzas Que se están ejerciendo Sobre las fuerzas Físicas Que se están ejerciendo Sobre el helicóptero Te obliga a hacer vuelos Más rectilíneos Más lineal Más suaves Con virajes Menos pronunciados Y a tener que Buscar El 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 punto Cuando tienes que hacer Una maniobra Un poco más brusca Pues Tener hecho el ojo Hasta donde Te puedes permitir Forzar Esas fuerzas físicas Antes De que te hagan perder El El control del helicóptero Y esa es una de las Gracias de pilotar Un helicóptero Es la mayor La mayor gracia que tiene Por eso Por eso Me decepciono un poquito Este mod Por el momento Porque estas cosas Evidentemente Son dinámicas No son Estáticas No sacan el mod Y no lo vuelven a tocar Sino que van saliendo versiones Y lo van mejorando Con lo cual Esperemos que esto mejore Porque estos hibis Me gustan mucho Estoy flipando con los Con los reflejos De los Cristalitos De los indicadores Me encanta Vamos a dejar este Donde lo encontramos Y a coger un 412 Que tiene un par De problemillas Extra Que son heredados De los problemillas Que tienen algunos Helicópteros Del arma 3 Bueno no todos Están perfectamente Acabados En cuestión Del modelo Avanzado de vuelo De hecho A ver si se ponen Las pilillas un poco Los chicos de Bohemia Y sacan una actualización En la que arreglen Esos problemas Porque me tiran Un poco negro Esperando ya Hemos un año Desde que salió El modelo avanzado de vuelo Y todavía No han arreglado Ciertas cosas Que me parecen Esenciales Bueno pues me da la impresión De que el modelo avanzado De vuelo De este helicóptero Que por cierto Tiene un panel exactamente igual Que el Huey Lo cual bueno Tiene sentido porque es casi El mismo helicóptero Tienen heredados Los problemas De los modelos De los que han calcado Me da la impresión Estos son conjeturas El modelo avanzado de vuelo Del arma 3 Que son El Orca Y el Hellcat La versión artillada Porque curiosamente La versión no artillada Se comporta perfectamente Lo cual hace pensar Es lo que me lleva a deducir Que son fallos Porque que el mismo helicóptero Se comporte de formas diferentes Yendo artillado Y no yendo artillado Hombre El artillado lleva más peso Y eso puede variar Algunas cosillas Pero no hacer que Los fallos que cometen Que son básicamente Los siguientes Esto también necesita Un poco de pretrimado Lo cual está bien Vamos a Primar también un poquito Pedal EffAH He dejado un momento Que quiero comprobar Qué puñetas Acaba de ocurrir Porque Este que yo sepa Es un VEL Con lo cual El pedal que hay que meter Para despegarse Es el izquierdo Como en los rusos Y he trimado Un poquito de pedal izquierdo Y se me ha puesto A dar vueltas Como un loco Vamos a... A ver, retomo desde aquí porque la tontería que me ha hecho el helicóptero me ha distraído de tal manera que he perdido por completo el hilo de lo que os estaba diciendo. Es que acabo de descubrir que este helicóptero, a pesar de ser un Bell americano, con lo cual el rotor debe ir, dejadme deducir, que tengo que pensar un poquito. Correcto, parece que las palas están yendo hacia la izquierda, con lo cual el helicóptero debería moverse hacia la derecha y yo para equilibrarlo debería meter pedal izquierdo. Correcto, pues las palas se están moviendo en el sentido que se tienen que mover, que es en el sentido contrario a las agujas del reloj. No sé si estaré diciéndolo bien, creo que sí. Pero sin embargo, al despegar he descubierto que lo que me pide es trimar a la inversa, como los helicópteros rusos, que las palas giran en sentido inverso, y meter el pedal contrario. Para poder hacer un hover tengo que meter pedal derecho, como los rusos. Esto está mal, señores. Esto es un Bell, un Bell 412. Tendría que meter pedal izquierdo. Así que eso está invertido. ¡Ahí va! Lo que acabo de descubrir. Claro, claro, ahora tiene todo el sentido. Vale, vamos a ver. Os aclaro mis pensamientos. Hay mucho misterio ya en mis palabras. Estos tíos han cogido para el modelo avanzado de vuelo de este helicóptero, del 412, han calcado, han copipasteado el modelo avanzado de vuelo del Orca, que es un helicóptero ruso. Por eso está invertido también el efecto par. Lo acabo de descubrir ahora mismo, mentalmente, pensado, pero es que es evidente que es así. Resulta que descubro que tiene dos o tres fallos que me recuerdan muchísimo a los fallos del Orca, y encima, resulta que a pesar de ser un helicóptero americano, tengo que regular el antipar al revés como en los helicópteros rusos. Pues está claro lo que ha pasado. Han cogido el modelo del Orca y lo han aplicado directamente a este helicóptero. Con lo cual tenemos los fallitos que tenía el Orca. Ese que acabo de escribir, evidentemente, en el Orca no es un fallo, porque en el Orca sí que es ruso, en este sí que es un fallo, porque este es un helicóptero americano. Tienen que invertir el antipar, el efecto del movimiento de las palas sobre el helicóptero. Y los que sí son fallos, son, si no recuerdo mal, creo que básicamente tres. Uno de ellos, vamos a verlo desde fuera, un momentín, voy a conectar el autohover, sin trim, quitando el trim, y vamos a levantar el helicóptero. Y como vemos, el helicóptero, con el autohover puesto, queda un poquito inclinado hacia la derecha. Si me meto dentro, lo podremos ver en el horizonte artificial, en el indicador de actitud, que está el helicóptero un poquito inclinado hacia allá, hacia la derecha. Ahora, esto es un fallo, y también lo acabo de descubrir hace nada. ¿Por qué digo que es un fallo? En principio podría tener cierto sentido, porque el único caso en el que un helicóptero hace esto, que es al quedarse estático, quedar inclinado hacia un lado, es si lleva más peso en ese lado. Y estoy yo solo en el helicóptero, y estoy sentado en el lado derecho. Con lo cual podríamos pensar, bueno, pues es que mi peso es lo suficientemente importante como para hacer que el helicóptero quede inclinado hacia la derecha al hacer un hover. Pero resulta que no, porque si yo hago el experimento de bajarme y sentarme en ese lado, resulta que se inclina hacia el mismo. Vamos a verificarlo en un momento. Cambiamos la distribución de peso del helicóptero. Me siento en este lado, tomo el control, tomar los controles. Volvemos a poner en marcha el helicóptero. Tiene el auto hover conectado, así que lo dejo. Hay que darle un poco de tiempo, porque ahora los sonidos, supongo que el helicóptero estará... Ah, no, pues está frenado, muy bien. Ah, no, no, y ahí. Siempre me lían. Ahora. Es que, claro, no le vamos a pedir perasar o no. Si le digo que pare el rotor y empiece a hacer el sonido de la disminución de las revoluciones por minuto y la bajada de volumen, si lo vuelvo a conectar, cosa que no se debe hacer, no se puede hacer en un helicóptero real, pues bueno, se hace un poco la picha un lío y ya no sabe qué hacer con el volumen del rotor y tal, y tarda un ratito en reaccionar y ponerlo bien. Ya está bien. Vamos a subir, y el helicóptero, como veis, se vuelve a inclinar hacia la derecha, a pesar de que estoy yo sentado a la izquierda del helicóptero. Con lo cual, esto es un fallo. No tengo idea de si mi peso es lo suficientemente importante en un helicóptero real como para modificar la inclinación del helicóptero lateral haciendo un hover. No tengo ni la más remota idea de si eso es así, pero en cualquier caso lo que queda patente al cambiar de sitio es que no está hecho a propósito, es que es un fallito. Bueno, me puedo quedar en este sitio, no pasa nada. Vamos a quitar el auto-hover y vamos a ver otros fallos que tiene esto. Uno de ellos es, voy a intentar hacer un hover, y vamos a comprobar que tiene serias dificultades para mantener la altitud en efecto suelo haciendo un hover a mismo paso de las palas con el colectivo. Es decir, a ver, dejad que trime, que me va a resultar difícil precisamente por lo que estoy comentando. Y es que este cabrón, perdón, pero si dejo el colectivo sin tocar, lo cual debería hacer que el helicóptero en efecto suelo ni ganase ni perdiese altitud, baja y sube como le da la gana. Mira, ahora subo. No estoy tocando el colectivo para nada, tengo la mano del colectivo sobre mi muslo. Estoy solamente manejando cíclico porque no tengo el helicóptero perfectamente trimado, porque me resulta muy difícil trimarlo con estas subidas y bajadas. Entonces, yo lo dejo sin tocar, procuro mantener el hover con el cíclico simplemente, y de repente bajamos. ¡Pum! Hasta tocar el suelo incluso. Y ahora, cuando le da la gana, vuelve a subir. O no, según le dé la gana. Es que hay veces que lo hace y hay veces que no. Lo hace a ratos. Es una cosa rarísima. Ahora parece que se queda aquí. Vamos a subir un pelín de colectivo, para, en vez de estar a un metro, estar a tres o cuatro metros, y a ver qué hace. Baja. No vuelve a subir. Ahora me quiere dejar mal. He hecho otro intento de grabación de este vídeo, que a veces se me traba la lengua, o digo, se me escapa la estructura de lo que os quería decir, y hago varios intentos hasta que queda uno decente, que no os aburra demasiado. Y en los otros, ha estado haciendo este error, pero a lo bestia, además. Mira, ahora sube. Ahora he vuelto a no tocar para nada el colectivo. Ahora vuelve a subir. Podríamos pensar que a lo mejor no me he dado cuenta, y he dejado el colectivo. Vamos a manejarlo un poco, para dejarlo haciendo un hover aquí, a unos dos metros del suelo, que creo que quiero ver. Bueno, no lo toco. Baja a lo bestia. Tocamos el suelo. Ahora sube. Porque sí, porque él lo vale. La cosa hoy consiste en una bajada, una subida, y ya te quedas estático. Jodío. En el vídeo anterior estaba venga a subir y bajar constantemente. Bueno, lo hace, podéis creerme, vamos a ver si... No sé, es que no sé ni de qué depende. Es completamente aleatorio, pero es mosqueante a tope. Vamos a ver. Voy a equilibrar yo a mano con el colectivo las primeras subidas y bajadas que quiere hacer para tratar de mantener un hover lo más estable que pueda, tanto en dirección del helicóptero como en altitud. Y ahora que está equilibrado, dejo el colectivo sin tocar. Ahora sube, mira, de repente. Porque sí. Porque él lo vale. No he tocado el colectivo para nada. Y llevaba un ratito ya ahí abajo. Pues normalmente lo que hace es subir y bajar constantemente. Hacer un tío vivo. Ahora, mira, ahora sí que lo está haciendo. Como ahora sí estás mostrando tus errores. Como ahora baja, porque sí, porque le da la gana. Ahora, si quiere, lo mismo vuelve a subir. O a lo mejor se queda aquí un buen rato. Como me está haciendo... No, mira, subimos, subimos, subimos. Sin tocar el colectivo para nada. Esto es un graso error. Esto no es ni medio normal. Y esto hay que corregirlo. Pero esto es lo dicho. No es culpa de los chicos que han hecho este mod. Porque lo que han hecho ha sido confiar en que los muchachos de Bohemia, según deduzco yo, lo habían hecho bien y han calcado el modelo avanzado de vuelo de uno de los helicópteros ya existentes en el arma. Lo cual no es para nada mala idea si no fuese porque los chicos de Bohemia también han cometido errores y todavía no los han corregido. Vamos a ver el siguiente error de este helicóptero que ya también estoy volviendo a perder el hino. La inclinación haciendo hover, la altitud inestable haciendo hover también. Ah, en los pedales del antipar. No sé qué demonio de sensibilidad les han puesto que o te pasas o no llegas. Si intento hacer una órbita vamos a trimar el helicóptero un pelín hacia delante a ser posible vamos a ir a un sitio donde no haya postes que siempre incordian. Mira, vamos a tomar como referencia estos setos que tengo delante y a intentar mantener el morro dar vueltas alrededor de ellos. Mira, ya me paso. Y como veis el vuelo se me vuelve torpe, 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 muchísimo más. Míralo, si es que no me deja. No me deja. Los pedales del antipar están fatal como en el Orca. Exactamente igual. Le pasa lo mismo al Orca. A ver. Con el OH6, con el WOSA, con los que están bien hechos yo consigo hacer esto de una forma elegante que dejo el morro apuntando, bueno, y me permite incluso ametrallar blancos dando vueltas alrededor de ellos. Me habréis visto hacerlo en alguna partida y sin embargo aquí me resulta extraordinariamente difícil. Tengo que estar moviendo los pedales constantemente porque a un mismo punto de de los pedales de repente empieza a girar más rápido. No sé, no sabría describir exactamente cuál es el problema pero desde luego a verlo haylo. Eso no está bien hecho. Los pedales en este helicóptero están fatal. Igual que en el Orca e igual que en el Hellcat artillado. Sin embargo, en el Hellcat no artillado todo funciona divinamente. ¿Y qué más queda? Vamos a probar en este que no recuerdo si lo tiene bien o mal creo que mal también la cuestión de los daños por estrés. Es absolutamente mosqueante lo de ir constantemente un poco inclinado hacia la derecha sobre todo desde este sitio. En el otro sitio lo notaba menos pero aquí me mosquea muchísimo. Y vamos a hacer una maniobra brusca. El rotor la turbina protesta pero yo moviendo el joystick un poco a lo bestia puedo reequilibrar y tomar el control del helicóptero con lo cual las maniobras que fuerzan el torque y las entradas en vórtex y los daños por estrés tampoco están bien hechos en este mod de helicópteros. ¡Ay, buah! Ahora ya sí que lo lleva a ser mucho. Bueno, me he pasado. Se me ha ido la mano y he dado la vuelta. Eso sí, eso sí ya era demasiado pedirle hasta incluso a este mod. Aquí he metido un un H6 que es original del juego para dejar demostrado que esto con los helicópteros del juego pues hay que tener bastante más cuidadito con ello. Ya me habéis visto en algún vídeo que otro. Vamos a meter un poquito el pedal izquierdo trimamos tres puntos hacia atrás en este helicóptero esperamos a que suban las RPM hasta el verde y ya podemos despegar. Ya, como veis ahí si tiro demasiado de colectivo hacia arriba ya me fuerza el torque se ven los indicadores. Vamos a trimar ahí para ir rapidito vamos a coger velocidad y hacer el mismo experimento vamos a caer en el agua que siempre tendremos más posibilidades de no partirnos la crisma porque si yo hago una maniobra excesivamente brusca a pesar de que me da el colectivo hacia abajo peto el rotor me quedo sin rotor y caigo. Hay que tener cuidado y hacer las maniobras suaves. Pues no sé si me dejo algo del 412 412 básicamente estoy llegando cada vez más claramente a la conclusión repito una vez más de que tiene exactamente los mismos fallos que el orca y el hellcat malo el hellcat chungo que es el artillado. El Black Hawk lo probé también no recuerdo exactamente pero también tenía fallitos y me dio la impresión de que funcionaba mucho mejor el del RHS y los rusos por ahora los voy a dejar la verdad que viendo que no está bien hecho o que tiene unos fallos que considero gordos todavía no me apetece mucho utilizar este mod aparte de que como no lo utilizamos en cooperativas yo no no tengo yo ánimo de ponerme a programarme una misión para jugarla así que tendría que de todas maneras esperar a que alguien programase una misión y la subiese al workshop o a Armaolic con alguno de estos helicópteros pero de todas maneras si veo una misión hecha con estos helicópteros por ahora no la voy a jugar porque sé que no la voy a disfrutar por estos fallitos que estoy describiendo en el vídeo de hoy no sé insisto no sé si me dejo algo pero como ya tengo la cabeza tan liada como sabéis todos soy un cabeza hueca lo voy a dejar aquí nada más chicos hasta el próximo vídeo que bueno miraré a ver si hago uno de una misión que sea un poquito más entretenido que este que este es muy friki para jugadores empedernidos de arma y pilotos empedernidos de helicópteros en alarma un saludo a todos hasta el próximo vídeo de helicópteros de helicópteros de helicópteros